La Corte Penal Internacional emite una orden de arresto contra dos comandantes militares rusos. Son Víctor Sokolov y Sergei Kovilash. Se les acusa de crímenes de guerra por atacar con misiles, bienes civiles e infraestructura eléctrica ucraniana. Rusia no reconoce al tribunal, por lo que es poco probable que entregue a sus comandantes. Sin embargo, la orden envía una señal a los funcionarios rusos y limita su capacidad de viajar a nivel internacional. El presidente Zelensky expresó el martes su agradecimiento por las órdenes de arresto. En marzo de 2023, el tribunal emitió una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por crímenes de guerra, achacándole una responsabilidad personal por los secuestros de niños de Ucrania. Mientras, el presidente francés Emmanuel Macron, de visita oficial en Praga, mantuvo su posición sobre el despliegue de tropas occidentales en Ucrania y pidió a los aliados no ser cobardes ante una Rusia que se ha vuelto imparable. Y en Odessa, este era el solemne entierro de los cinco miembros de una familia que murió en un ataque con drones rusos. El pasado fin de semana, aviones no tripulados impactaron contra un edificio de varias plantas, dejando una decena de muertos, entre ellos cinco niños. Gracias. Gracias.